Hola a todos, el vídeo de hoy es este maquillaje que parece que no voy maquillada, es un make up no make up pues bueno me lo habéis pedido mucho pues para el día a día, para ir a estudiar, para no ir muy maquillada pero si tener un mejor aspecto de piel y de rostro y de cara y estado anímico en general así que no parezca que vamos de macrados por la vida, yo que sé, o recién levantados en fin, es un maquillaje que como os digo me habéis pedido mucho y es como veis muy natural la clave de este maquillaje es parecer que no vamos maquillados así que nada, me dejo de líos, directamente os dejo con el paso a paso y espero que os guste bueno la piel ya la tengo hidratada, hoy he utilizado Skin Rescue de Kiehl's y el contorno de ojos de la Chinata, estas son las cositas que he utilizado para hidratar y vamos allá con el maquillaje natural voy a empezar aplicando el Pore Minimizer el Pore Minimizer no, me lo he inventado, el Pore Fessional de Benefit voy a ponerme la Face & Body de Make Up For Ever, mi tono es el 20 y la aplico directamente con las manos, un par de pumps más o menos, esa cantidad y directamente primero pequeños toquecitos por todo el rostro, no sé si veis algo, no estoy acostumbrada a esta luz y ya la voy extendiendo paso al corrector y estoy utilizando el borrador mágico de Maybe Lime y directamente pequeños toquecitos en la zona de la ojera y lo difumino bien, tampoco pongo mucha cantidad, poquito para que quede natural con el pincel 140M Cap For Ever lo difumino bien para matizar la zona de la ojera utilizo el Pore Fessional en polvito para que quede natural solamente voy a aplicar máscara de pestañas, esta es la Better Than Sex de Too Faced pero podéis utilizar cualquiera si queréis que quede todavía más natural la pestaña lo que podéis hacer es al sacarla lo que pasa que da mucha pena pues con un papel limpiáis el gupillón entonces que no quede casi nada de producto y al pasarlo por la pestaña pues solamente la tiñe un poco pero sin hacer efecto grande de máscara digamos que no deja ahí ni grumitos ni alarga mucho ni nada simplemente deja la pestaña como si fuese un tinte de pestañas negrita y muy natural tengo que estar haciendo esto uy, una pegatina de tres momentos lo paso muy suavemente para que quede muy natural veis que da marcada pero que no se note la de abajo ni la toco tampoco la he risado para levantarla ni nada así es más natural todavía para las cejas voy a utilizar el Gimme Brow de Benefit porque como no tiñe pues tampoco se nota mucho que está maquillada la ceja pero en mi caso como tengo tan poquito pelo pues algo hay que hacer pero nada, queda muy sutil veis, está maquillada pero tampoco se nota ahí ni lápiz, ni sombra, ni nada tampoco voy a contornear el rostro para que quede también cuanto más natural posible como colorete voy a utilizar el Madly de Nars pues igual es un tono es un tono tostado no es rosa ni nada entonces no se va a notar mucho que llevamos colorete y lo voy a aplicar en la parte alta del pómulo simplemente para realzar un poquito el pómulo pero sin que se note que está maquillada un poquito no sé si veis bien con esta luz lo siento en los labios aplicaría directamente un bálsamo labial en este caso pues bueno el que me he traído es la bolita de EOS que me parece muy práctica me habéis preguntado mucho que dónde la he comprado esta me la trajo Patri de Nueva York pero por Ebay seguro que encontráis o en alguna página tipo no sé qué deciros bueno si me acuerdo os dejo algo en la caja de información pero bueno estas páginas inglesas que venden un poco de todo pues ahí supongo que también lo podéis encontrar y en definitiva bueno tengo unos pelos que alucinad esto no puede ser debería peinarme y esas cosas bueno en definitiva si quedaría perdonarme por los pelos si eso ahora después me peino cuando me vaya ahí porque vaya tela como veis este sería un make up no make up estoy maquillada pero no se nota es súper natural simplemente nos da un mejor aspecto a la piel la face and body no cubre mucho por lo que no se nota que llevamos mucho base de maquillaje el colorete queda muy sutil y muy integrado en la piel al ser un color tostado no llevamos remarcado el ojo ni la ceja simplemente es para dar un buen aspecto es un maquillaje que nos vale para estar por casa como yo digo de esto que no quieres mirarte en un reflejo y asustarte horrorizada de la cara que tienes más o menos estás un poco visible para ir a la uni o sea cualquier cosa que sea mejorar un poco el aspecto de la piel o incluso bajarla por la barra de pan sin que matemos un susto al tendero con nuestra cara de buenos días que tal el caso es que bueno es una petición que me habíais hecho un make up no make up yo creo que queda muy natural y más o menos el concepto es ese veis que es un maquillaje de 5 minutos o sea es que no hace falta más yo porque hablo y esas cosas y el vídeo luego dura más pero no son 5 minutos te haces esto te apañas un poco el pelo y ya tienes make up no make up así que nada espero que os haya gustado siento si no se ve bien estoy deseando volver a mi casa de verdad porque es que esto no puede seguir así pero bueno creo que más o menos se ha visto y si no bueno pues vais probando vosotros con este tipo de de productos que son muy ligeros y muy sutiles ni siquiera me he matizado la piel porque también se nota más que estás maquillado cuando cuando llevas la piel mate yo me aguanto un poco que no me gustan los brillos pero bueno los aguanto un poco porque realmente da más sensación de jugosidad en la piel y nada más no me lío nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo